chicos recordar si estáis aquí y os está gustando el contenido voy a hablar así como si fueran anuncios si estáis aquí y os está gustando el contenido podéis también entrar en mi canal de la plataforma roja ya sabéis cual es, no lo voy a decir porque lógicamente pues a la gente de aquí de Twitch no le gusta que lo diga, entonces pues no lo voy a decir vale chicos, ya está pero eso, que si os pasáis por allí también podéis seguir y disfrutar de mi contenido, al igual que pues de estos directos podéis seguirme aquí, nos pido que os suscribáis simplemente que me sigáis y también que me sigáis, bueno allá si os suscribáis en la plataforma roja, es gratis para todos y lo vamos a pasar muy bien a partir de hoy a partir de hoy no, 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 en tu corazón no sé que digo no sé que digo chicos no sé que digo a partir de hoy este pelo lo odio ¿sabes por qué? pues siempre está así siempre le da igual siempre está así yo estoy así ahora, ¿no? dentro de un poco va a estar así ya verás es que 100% abajo no te quiero para arriba así ahí está vale, ¿qué coche cogemos? solo vamos a coger este perfecto todos tenemos el mismo ahí sí que me gusta ¿vale? vale, ahí estamos gesto de victoria tal aplauso vergüenza ajena es lo que doy yo vale 800 otra vez ¿cuánto ganamos? 154 mil bueno, bueno, bueno vamos a ganar chicos es que vamos a ganar ya está, ya está escrito nuestro futuro ya está escrito chicos aquí es donde vamos a ganar nosotros el dinero ¿vale? en estas carreras vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ganar está clarísimo chicos clarísimo por cierto yo quería hacer un sorteo de Fortnite ¿qué pasa? que no participáis tenéis que participar somos más de mil personas en la plataforma roja pero no participáis entonces pues es lo que participad simplemente tenéis que dejar un comentario quiero participar yo creo que no está complicado vamos por aquí sígueme más adelantando como si fuera yo aquí tonto vale, perfecto esta se la se la mete lo adelantamos perfecto por favor no me la liéis no me gustaría a mí que me la liáis vale le cerramos la curva le cerramos la curva le cerramos la curva vamos, vamos, vamos frenando Alonso perfecto 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 no quiere chocar no quiere chocar madrefucker vale, caída perfecta pillamos el berrufo a ver si nos da el berrufo el coche sí, nos da el berrufo a nosotros también nos está pillando el berrufo cuida nos están pillando el berrufo chicos pero vamos terceros oye no vamos tan muy ¿había uno ahí que ya es el último? ¿no es el último? ¿no es el último? oh no, no, no no, no no, se me fue el coche tío madre mía soy el tercero bueno me adelantarán ahora seguramente porque traerán una velocidad brutal pero no sé que me pasó tío se me fue totalmente no me cojas el berrufo cabrón no me cojas el berrufo necesito el berrufo del delante no, que no me cojas el berrufo oh oh I feel good vamos, vamos, vamos ahora puedo pillar el berrufo de este cojo velocidad vamos, berrufo, berrufo ahí está el berrufo perfecto chicos tenemos berrufo tenemos berrufo chicos ahí está pillándolo, pillándolo vamos, más berrufo más berrufo no tío no aproveché el berrufo tenía que haber frenado tenía que haber frenado no frené voy de no frenador y después me pasa lo que pasa vale aquí es la piña es la piña se mete un fogonazo increíble vale, ahí está perfecto terceros de nuevo terceros de nuevo chicos por lo menos aguantar a unos terceros no quedar últimos lo importante es no quedar último penúltimo creo que es donde se pierde la pasta si no me equivoco creo que aquí te dan algo o sea creo que no te dan el premio absoluto que eso será para el primero digo yo pero claro, el problema aquí es chocarse con alguien aquí es el problema de mal de fucking problema perfectly eh, segundos el otro se la piñó perfecto chicos perfecto bueno, llevamos tres vueltas tampoco vamos a cantar el victorio nos abrimos nos vamos a cerrar vale vale chicos vale este coche casi no gira entonces tienes que coger bien las curvas bien motherfucking bien hay que cogerlas motherfucking bien vale este salto crucial los saltos son cruciales porque como te la pegues en el salto la liaste pero la liaste pardísima aquel es el primero tenemos que rezar para que por favor le vamos a rezar a los dioses del Valhalla a que por favor se la pegue si se la pega podemos ir primeros incluso podemos poderíamos ir primeros chicos es probable no uff uff chicos creo que no cayó bien ah si, si, si joder que cojone velocidad tío que control insoluto eh es el primero dime que es el primero no este está alto no tío no me cojáis los dos el berrufo perfecto me perdieron de nuevo segundos por favor por lo menos segundos vamos vuelta 5 y 7 nos quedan dos vueltas chicos tampoco nos vamos a poner aquí a llorar vamos dos vueltas podemos ganar ganar no creo pero podemos quedar segundos ganar no creo que podría ser también pero no creo este tío que es el primero no no me choques cabrón no me choques cabrón hay que joderse menudo soplamocos que tiene en la cabeza ese tío menudo soplamocos que tiene que sucio carrera sucio no me gusta oh que pena eh que pena eh que pena eh chicos la verdad sinceramente que pena osea podemos liar que pasa que a veces cuando se la lías a otro te la puede liar a ti también entonces pues vale vale pillamos el berrufo de este vamos a pillar el berrufo de este pillamos berrufo ahí estamos que se apegue el otro vamos que se apegue el otro yo tengo berrufo yo tengo berrufo si tengo berrufo perfecto bueno dijimos que quedar terceros terceros yo creo que podemos quedar en principio podríamos quedar ahora por hablar igual no quedo ni de haceros eh ahí me está pillando el berrufo otro chicos me está pillando otro el berrufo no era el tercero osea no era ese que iba ahí mal era otro cuántas vueltas quedan me estoy poniendo nervioso cuántas vueltas quedan chicos creo que una creo que una sí i think one i think one chicos sí queda una perfecto chicos podemos quedar terceros podemos quedar terceros oh madre mía madre mía my mother my mother chicos mine in moda a partir de hoy vamos 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 que ya no queda nada que ya no queda nada eh 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 berrufo de este berrufo de este creo que es el tercero es el segundo chicos ¡es el segundo! no me la líes hijo de la grandísima no no era el segundo no era el segundo chicos no era el segundo no era el segundo no 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 es el segundo ¿qué es la mierda? oh no oh no chicos no era el segundo bueno no pasa nada chicos la verdad es que estuvo guapa la carrera sinceramente esta ya se la pido perfecto de terceros a ver cuándo nos dan a ver cuántos nos dan de terceros chicos a ver a ver a ver a ver qué pasa a ver a ver porque la verdad pues estuvo guapísima la carrera sinceramente a ver es una carrera un tanto normalita no tampoco es complicada pero joder tío como me costó llegar ahí y a la gente le cuesta más que a mí también te digo vaya por dios vaya por dios chicos vaya por dios vaya por dios que se me sale un minuto ahí en primera persona ahí pa pa ¡Gracias!